A ustedes, muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este canal, en Canal 20, Congreso TV, específicamente en su programa Propuesta Inteligente, que como lo dice nuestro eslogan, es un programa auténtico, concebido para satisfacer los gustos de la gente que realmente le interesan los programas que tengan contenido. Porque no hay que desconocer que en esta industria de la televisión existen diversidad de programas y unos tienen un contenido social, otros tienen un contenido cultural, otros carecen de contenido, sin embargo, nosotros siempre tratamos de traer aquí una propuesta inteligente, tratamos de traer conceptos nuevos, ¿verdad?, para dejarlos en la palestra de nuestro querido teleauditorio, porque esa es realmente nuestra visión, nuestra misión también, dejar algo en que pensar. Nuestro programa tiene como significado, como, ¿cómo le dijera?, como premisa, eso, dejar a nuestros televidentes con una idea, con un concepto, con una definición, con cosas que, licenciado Walter, sean de provecho, ¿verdad?, que le sirva a la gente, ¿verdad?, porque de eso se trata, queremos hacer una nueva programación, los programas con contenido son los que realmente a nivel nacional deberían de proliferar, ¿verdad?, y tratamos de traer, pues, a discusión temas muy interesantes, como el tema que hoy vamos a plantearle, ¿verdad?, un tema muy interesante, y lo hemos denominado la industria cultural de Honduras. Licenciado Walter, gracias por compartir con nosotros este espacio televisivo, ya usted, al principio lo traíamos, que usted venía a colaborar con nosotros como invitado, pues, usted ya cambió de estatus, licenciado, ahora ya es codirector del programa, y le agradecemos realmente que tenga esa voluntad, ese entusiasmo y esa energía de compartir con nosotros esta linda oportunidad que nos ha otorgado el Congreso Nacional, ¿verdad?, a través de sus máximas autoridades, el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Antonio Rivera Callejas, a quien le mandamos un saludo a la distancia y a quien le debemos, en gran parte y en gran medida, que nosotros estemos aquí dirigiéndonos a nuestro pueblo, a nuestro teleauditorio. Licenciado Walter, ya para entrar en materia, el tema de hoy, con usted, antes de venir aquí, hemos estado haciendo análisis y lo que nos propusimos para traer a discusión hoy era hablar algo de cultura, de la cultura hondureña, pero haciendo énfasis en lo que se refiere a la industria cultural, ¿verdad?, que son dos conceptos diferentes, la cultura hondureña y la industria cultural de Honduras. ¿Qué opinión le merece a usted el tema que hemos elegido el día de hoy, licenciado Walter? Muchas gracias, licenciado, muchas gracias por estar una vez más con este programa Propuesta Inteligente, gracias por estar con su canal también Congreso TV, haciendo también un aporte, nosotros en Propuesta Inteligente creo que es un aporte a la cultura, a la cultura de nuestro país, estamos en este programa desarrollándolo con la responsabilidad debida y también teniendo la sana intención de construir términos, construir conceptos y que ustedes, como observadores de este programa, ustedes como teleaudiencia, tengan la oportunidad de conocer nuevos conceptos, nuevas perspectivas, pues, y de esto se trata, pues, hoy el tema, el tema que el señor director, aquí el abogado y periodista Nelson Roderno, pues, se propuso traer a discusión o a presentar este tema que se llama la industria cultural de Honduras, como parte de este término, de este tema, pues, nosotros podemos podemos también sentirnos que somos parte de esta industria cultural, y, bueno, hay que conocer también de fondo este tema porque es un tema enriquecedor, que nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho, es más, también no es que nosotros lo sabemos todo, pero por lo menos aquí venimos a hacer una propuesta y hacer, o sea, nosotros queremos aportar, queremos aportar a la cultura hondureña, trayendo temas como esto, trayendo temas como el mes pasado, pues, le dedicamos toda la programación del mes a ese gran hijo de Centroamérica, como fue el general Francisco Morazán, que hoy, hoy... El componente de Francisco Morazán, vamos a recordarles a nuestros televidentes que el día 3 de octubre, ¿verdad?, se celebra el natalicio de nuestro máximo paladín de Centroamérica, Francisco Morazán, así que en la ciudad y por todo el largo y ancho del país, hemos tenido celebraciones en conmemoración, ¿verdad?, a nuestro máximo héroe unionista, el general Francisco Morazán, y no queríamos dejar de pasar esta oportunidad para unirnos a esas conmemoraciones que se están haciendo un honor a tan ilustre personaje de quien nosotros nos sentimos muy orgullosos, y también nosotros nos declaramos morazanistas porque abrazamos la idea de ese máximo paladín y siempre lo vamos a tener presente al general, ¿verdad?, y en conmemoración a él y vamos a dedicar también este espacio, ¿verdad?, para tocar un tema muy importante como lo es la industria cultural de Honduras. Voy a empezar diciéndole, licenciado, de que hay un concepto equivocado en el país, y usted lo va a escuchar, que se ha popularizado, y tratamos nosotros los hondureños de minimizar que en el país no existe tanto trabajo cultural, que no tenemos esa tradición cultural, que carecemos de talentos. Que culturalmente no apoyamos la cultura. Decimos que no hay cultura en nuestro país, que en otros países, y siempre hacemos relación con países como México, y ha escuchado usted esa frase que, pucha, dice, este muchacho, dice, si hubiera nacido en México, si estuviera en México, dice, allá en México tuviera, dice, otra posición, dice, y allá afuera respetado y esas cosas, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros como país no hemos proliferado en algo tan valioso como la industria, de la cultura, que son cosas distintas, y que hay que tener completamente claro, una cosa es la cultura, como costumbre, la cultura como estamento, como la cultura, como un todo de lo que representa un país, ¿verdad? Su idiosincrasia, su arte, su música, y todo eso, ¿verdad? Como una, como le dijera, como una unidad, la cultura nuestra la tenemos y es muy rica, muy rica. Lo que sí nos falta es profundizar y hacer más esfuerzos en el tema relacionado con la industria de la cultura. Y quiero mencionar, licenciado Walter, una frase que yo la voy a acuñar en mi programa, que después de haber hecho un estudio de este tema, ¿verdad? Llegué a la conclusión de que no hay pueblos en el mundo que no tengan cultura. Lo que hay son pueblos que no tienen industrias culturales para divulgar, ¿verdad? Ese movimiento al cual nosotros llamamos cultura. Es decir, ¿qué es la industria de la cultura? Entonces, pasemos a definirla. La industria de la cultura es tanto la infraestructura y la estructura, es decir, tanto las cosas tangibles, lo que nos sirve a nosotros para desarrollar la cultura. Y vamos a decir mejor, en términos más sencillos, que es los escenarios, ¿verdad? Los medios, ¿verdad? Los masivos de divulgación y todas las cosas que nosotros le llamamos, que vienen a conformar la industria de la cultura. Vamos a mencionarla. La radio, la televisión, las producciones literarias, los boletines, las novelas, el cine, las revistas, los libros, las producciones fonográficas, las producciones de discos, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Eso puede ser parte de lo que nosotros podemos denominar que es la infraestructura de la industria cultural. Ah, también vamos a mencionar los teatros, los teatros donde se desarrollan obras de teatro, los estadios donde usted ve que ahí se hacen las máximas representaciones artísticas para donde se montan espectáculos de gran envergadura, más que todo espectáculos musicales, ¿verdad? Que ahora en nuestro país se están poniendo bastante de moda, ¿verdad? Porque en este tema de la industria de la cultura, podríamos decir que también hay personas dedicadas a desarrollar lo que es la industria de la cultura, es decir que hay inversionistas que se dedican a la industria de la cultura, ¿verdad? ¿Quiénes son estos inversionistas, licenciado? Los que montan espectáculos, los, ¿cómo se llaman estos que contratan a un artista internacional y lo traen? Son productoras. Son productores, los productores contratistas, ¿verdad? De artistas, los que montan esos eventos, también los directores de teatro, los coproductores de películas de cine, las productoras musicales, todas estas personas que se dedican a ese ministerio son los que nosotros denominamos como los inversionistas de la cultura, porque la cultura la tenemos que ver desde dos ópticas. Lo que nos deja como legado a nuestra sociedad, porque eso nos da a nosotros identidad nacional, nos da, sí, nos hace tener la identificación que debemos tener como nación, nos hace ver como un país, nos hace ver como una nación, la cultura nos da cohesión de país. Es que nos hace ser parte de una sociedad, de una nación. Bueno, esa es la perspectiva que nosotros queremos que quede clara, pero hay que verla desde la otra perspectiva, que es desde la perspectiva económica, porque la cultura en nuestro país, si bien es cierto, nos identifica y nos da lo que hemos mencionado ahorita, nos da reconocimiento, nos da, nos caracteriza, nos da identidad nacional, pero también nos puede generar muchas ganancias, viéndolo desde el punto de vista económico. Vamos a mencionar ese tipo de ganancias. Las ganancias pueden ser sustanciales porque si nosotros nos dedicamos a fortalecer la industria de la cultura, vamos a obtener miles de fuentes de trabajo, vamos a obtener divisas, porque recuerde que la cultura es un bien, es un bien y es un producto. En otros países se hablan de bienes y productos de la cultura. Es decir, en otros países se han tomado la tarea de determinar cuántos ingresos a través de la venta de los servicios y productos de la cultura está obteniendo un país, ¿verdad? Es muy importante saber eso. No, y también en el enfoque social. Recuerde... El impacto social es otra de las ganancias. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en otros países están invirtiendo bastante en la industria cultural. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay países que casi están enfrentando los mismos problemas nuestros. Variedad de problemas. Entonces lo que hacen es, en las ciudades más conflictivas, instalan una industria, una industria cultural donde captan mano de obra, independientemente que esté calificada o no, y la van preparando, y la van haciendo parte de esta industria, y así estos jóvenes que de repente presentan algunos problemas de inadaptación al sistema, se vuelven ya parte y empiezan a ver otro mundo, otro escenario. Así es. Porque también esta industria cultural trae consigo cultura y educación. Cultura y educación. La cultura, eso significa, la cultura es arte, es idiosincrasia, es educación, ¿verdad? Pero para ser un poquito más gráfico, más, como le dijera, más coherente con el tema que nosotros estamos tratando el día de hoy, queremos presentar un bonito trabajo relacionado con el tema que nosotros estamos abordando el día de hoy, donde se dan explicaciones puntuales de los beneficios que trae la industria de la creatividad y la cultura en los países de Iberoamérica, licenciado. Entonces le vamos a pedir a nuestro compañero en controles a Joshua que nos pase el primer video para que ustedes tengan la oportunidad de ver lo que hemos estado platicando en este momento. Mi nombre es Iván Duque Márquez y soy el jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gran placer para mí poderlos acompañar en esta reunión donde se va a discutir la innovación juvenil en la ciudad de Cádiz. Quiero tener con ustedes una charla donde quiero compartir algunas ideas sobre cómo promover la innovación cultural en Iberoamérica. Y para empezar quisiera hacer una reflexión y una reflexión histórica que también tuvo lugar en España. Hace muchos años el maestro Federico García Lorca fue a su tierra natal Fuente Vaqueros a inaugurar la biblioteca pública y allí pronunció quizás uno de los discursos más completos y más valiosos sobre el valor de la cultura. Y dijo el maestro García Lorca, si yo tuviera hambre pediría medio pan y un libro. Porque para él, como para todos nosotros, no hay peor exclusión que la exclusión de no tener el acceso a la cultura, que querer saber y no tener los medios para llegar al conocimiento. Eso nos hace reflexionar sobre el valor y la importancia que tiene la cultura para el desarrollo. Y ahí tenemos que ser conscientes de varias cosas. La primera, que la cultura es un mecanismo necesario para fomentar la inclusión social. Y se puede ver con muchos ejemplos, pero déjenme darles uno concreto. La Biblioteca España, que fue fundada en la ciudad de Medellín con el aporte y la colaboración del gobierno español hace unos años. Esta biblioteca se construyó en una de las zonas más agobiadas por la violencia en la ciudad de Medellín y ha permitido que miles de niños todos los días tengan contacto con bienes y servicios culturales y puedan acceder al conocimiento, a la tecnología y sentirse cada vez más incluidos en una sociedad que les abre oportunidades. También, la cultura es un mecanismo necesario para estimular la creatividad. Y podemos ver muchos ejemplos, pero déjenme contarles uno. Lo que ocurrió con el Circo del Sol en la ciudad de Montreal. Con el aporte de recursos públicos y privados, años atrás, Gaila Liberté creó una compañía de circo, de danza, de acrobacia, que hoy emplea más de 2.000 personas y genera cerca de 800 millones de dólares al año. Y ahí, el trabajar con la cultura ha permitido que miles de personas y que decenas de jóvenes puedan encontrar el canal adecuado para hacer de su creatividad una fuente permanente de riqueza. También, la cultura es un mecanismo necesario para hacer la transición hacia la economía del conocimiento. No solamente la ciencia es el único vehículo para construir propiedad intelectual y para aportar al desarrollo de una sociedad. Hoy, el talento aplicado a la música, al cine, a las artes, a la danza, a la literatura, también es un mecanismo a través del cual el talento se puede convertir en una fuente permanente de riqueza y capital por medio de la propiedad intelectual. Y no dejemos de lado otra cosa. La cultura es un vehículo dinámico para promover el talento. Casos como el del sistema de orquestas juveniles en Venezuela nos demuestran que día a día niños de distintas regiones pueden tener acceso al conocimiento que da la música y construir con su talento armonías y al mismo tiempo establecer una vida, una proyección de vida, una proyección laboral que les va a permitir una fuente alternativa de ingreso. Y si no, también les va a enriquecer su proceso de formación educativa. Entonces, déjenme hacer otra pregunta. ¿Podemos hablar de una economía cultural y creativa en Iberoamérica? ¿Y podemos ahí mismo innovar en la cultura con el aporte a la juventud? La respuesta es que sí. Y los ejemplos que hay en el mundo nos lo demuestran. No es un misterio que en un país como el Reino Unido, las industrias culturales y creativas ya representan cerca del 7% del PIB en una economía con casi 2.3 trillones de dólares y generan casi el 11% del empleo en el país. Pero también los ejemplos están en nuestra región. Una ciudad como Buenos Aires tiene como aporte de las industrias creativas casi el 9% del PIB de una de las ciudades más importantes de Iberoamérica. Pero también miremos otra cosa. La comercialización mundial, el comercio de bienes y servicios culturales en el mundo, ya representa cerca de 480 mil millones de dólares. Ni más ni menos que casi la mitad de las exportaciones globales de América Latina. Ahí el reto que tenemos por delante es que de esos 480 mil millones de dólares que se transan anualmente en bienes y servicios culturales, América Latina solamente está exportando 10 mil millones. Y ahí hay un gran reto. Tenemos el talento, tenemos el empuje de los jóvenes, pero necesitamos construir con ellos sectores más dinámicos y convertir la exportación de bienes y servicios culturales en otro motor de desarrollo. La clasificación de estos sectores nos demuestra por sí mismo el potencial. Estamos hablando, por un lado, de bienes ancestrales, de centros arqueológicos, de bibliotecas, de festivales, que día tras día no solamente son patrimonio universal, material e inmaterial de la humanidad, sino que atraen millones de turistas a América Latina y el Caribe. También están las artes, las artes escénicas, las artes plásticas, que mueven de distintas maneras empleos directos e indirectos, pero también sirven de embajadores de nuestra cultura en todo el mundo. Ni qué decirlo de los medios, de los medios digitales, de los medios cinematográficos, de la animación. Y tampoco podemos descartar la importancia que tienen las creaciones funcionales como la arquitectura, como el diseño gráfico, como el diseño textil. El reto que tenemos ahora es generar esa innovación cultural con el aporte de todos ustedes. Y para eso, quiero compartir de manera muy sencilla siete ideas en las que creo que nos podemos poner de acuerdo. El sector público, el sector privado, la sociedad civil y los organismos multilaterales con el apoyo y con el liderazgo de los jóvenes y las organizaciones juveniles de Iberoamérica. ¿Cuáles son esas siete ideas que quiero compartir con ustedes? La primera, información. Con la información vamos a lograr, por un lado, saber el peso que tienen las industrias creativas y culturales en la economía de nuestros países. Pero también vamos a poder identificar la importancia que tiene la infraestructura cultural en el desempeño social. Muchos estudios nos sugieren ya que donde hay mayor densidad de infraestructura cultural, estamos teniendo menor deserción escolar y estamos corrigiendo otros patrones negativos en la sociedad como la violencia, como el embarazo adolescente y también como el reclutamiento de los jóvenes al crimen organizado. La segunda idea son las instituciones. Hoy tenemos que seguir apostándole a fortalecer no solamente las instituciones públicas, sino las instituciones privadas y de la sociedad civil. Déjenme darles tres casos. El primero, el Reino Unido el año pasado, en medio de una gran crisis económica, creó una institución que se llama Creative England, diseñada exclusivamente para motivar la inversión privada hacia los sectores creativos. Y ha tenido un gran impacto. Lo segundo, el Brasil creó la Secretaría de Economía Creativa dentro del Ministerio de Cultura y está haciendo un valioso trabajo intersectorial, no solamente para traer inversiones a los sectores, sino para establecer metas como la siguiente. Para el año 2014, el Brasil se ha propuesto que las industrias creativas y culturales representen el 5% de su Producto Interno Bruto, dinamizando empleo en la juventud, pero al mismo tiempo creando una riqueza sustentada en el potencial intelectual de los ciudadanos. Y también están las organizaciones privadas de la sociedad civil. En el caso de los Estados Unidos, la Asociación Americanos por el Arte se ha convertido en el gran estudioso, en el gran centro de pensamiento para medir el impacto que tienen los recursos privados, los artistas, las distintas manifestaciones escénicas y culturales en la economía de los Estados Unidos. Y han producido una gran motivación de análisis académicos y lo más importante, de participación de filántropos en el sector de la cultura. Déjenme compartir otra idea, y esta idea está asociada con la infraestructura cultural. Hoy tenemos que entender que la infraestructura cultural es tan importante como la infraestructura vial, como la infraestructura energética, como la infraestructura de telecomunicaciones, y que también permite desarrollar de manera directa e indirecta otros sectores creativos. Ustedes todos han oído hablar del caso de Bilbao, de cómo el Museo Guggenheim, desde años atrás, se ha convertido en el epicentro de un movimiento que ha convertido la economía de una bella ciudad en una economía liderada por el sector creativo. Restaurantes, museos, galerías, compañías de animación digital, de publicidad, son hoy el eje económico de una ciudad que 20 años atrás seguía anquilosada, por decir algo, en la economía del siglo XX, muy vinculada a la industria pesada y quizás un poco distraída de esa transición hacia la economía del conocimiento. Hoy es un ejemplo mundial. Otro caso interesante que quisiera compartir tiene que ver con mi país, Colombia, como ha sido la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, ubicada en uno de los cordones más difíciles de la ciudad, pero que la ha llevado con arquitectura de primera, con módulos culturales, con teatros que usan la mejor tecnología, con salas de cómputo, con acceso a material bibliográfico de primera calidad, que los jóvenes de distintos lugares se puedan enriquecer día a día y hacerse mejores personas teniendo la posibilidad de compartir con las mejores oportunidades. Otro concepto que debemos trabajar dentro de la infraestructura cultural es la responsabilidad cultural empresarial. Esa infraestructura ya no puede ser solamente potencial público, ya no puede ser solamente financiada con la mano del Estado. El sector privado tiene que jugar un papel fundamental, porque como diría Henry Ford, ninguna sociedad prospera si no hay un compromiso de sus empresarios con la cultura y con mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Promover las industrias culturales y creativas es otro tema en el cual los quiero invitar a ustedes a que reflexionen, pero sobre todo para que ayuden a promover desde sus distintas organizaciones y con sus gobiernos y con sus empresarios un compromiso de largo plazo. Ahí necesitamos empezar a crear desde edad temprana en el sistema educativo políticas de talento para que los jóvenes sientan desde que están en el colegio, sus maestros y sus instituciones van a poder identificar para qué tienen inmenso potencial y convertir ese potencial en una orientación hacia la vida laboral, pero sobre todo para tener una fuente de vida donde su talento y su vocación es el principal detonante de éxito. Hay algunos casos que quisiera destacar. Estudios en Guatemala liderada por Carlos Arguello, un joven animador gráfico que ha llegado a Hollywood y que hoy con los recursos que ha conseguido y con el prestigio que ha conseguido ha conformado una fundación que capacita jóvenes en animación digital, trabaja en la ciudad de Antigua y ya prestan servicios a varias productoras cinematográficas de talla mundial. ¿Qué no decir, por ejemplo, de Gastón Acurio y sus escuelas de culinaria en el Perú? Las escuelas Pachacútic, que hoy tienen cerca de 80 mil jóvenes, no solamente ellos, sino otras academias capacitando jóvenes en la industria culinaria queriendo dar su talento y su vocación a convertirse en chefs, en auxiliares de cocina y en promotores gastronómicos. Y por supuesto, hay ejemplos ya más consolidados en el caso de las creaciones funcionales como la arquitectura, como el maestro Viñoli, uno de los grandes artistas y arquitectos latinoamericanos que hoy con sus obras está teniendo una gran presencia en varias ciudades del mundo. Miremos también el concepto de la integración. Hoy en día estamos llamados los jóvenes, pero sobre todo los gobiernos y el sector privado, a tener una vocación diaria en fomentar la integración cultural. ¿Qué implica esto? Esto implica que nosotros podamos hacer coproducciones, codistribuciones y co comercializaciones de bienes y servicios culturales. Es muy difícil hoy para un productor en Colombia llegar al mercado del Perú o el mercado del Ecuador o un ecuatoriano llegar al mercado de Centroamérica con una película, con un disco, si no pasa por las cadenas de distribución anglosajonas que están en Miami. Eso no es malo, pero se necesita que tengamos un ambiente iberoamericano para que ese comercio y esa integración permita detonar una mayor exportación de bienes y servicios culturales y también ampliar esa torta de la felicidad laboral para que los jóvenes de nuestra región puedan encontrar una fuente de empleo digna y sustentable en las industrias creativas. Además de la integración, hay otra idea que es demasiado importante y es la inclusión social. La cultura y la creatividad deben basarse en permitir que jóvenes de todos los estratos puedan trabajar en proyectos comunes y que puedan bajo el estrato talento encontrarse y construir armonías. Lo ha logrado el sistema de bandas culturales de Venezuela, pero también está el caso de Galpau Aplauso en Río de Janeiro, una fundación que no solamente ha trabajado con jóvenes en riesgo y se ha logrado convertir en una compañía de danza que viaja por todo el Brasil y ahora internacionalmente llevando lo mejor del talento de su patria, pero que ha logrado convertir a jóvenes de otros lugares del Brasil y aún privilegiados a poderse sentar en una misma plataforma y cooperar y construir riqueza intelectual con shows de talla mundial. Y también hay ejemplos donde el sector privado se integra con la creatividad de nuestra región. Diseñadoras como Dona Carán hoy están trabajando con los artesanos de Haití para permitir que el diseño les dé a ellos la oportunidad de llegar al mercado internacional. Lo que ha logrado ella ha sido transferir conocimiento y abrirles canales de distribución a un talento que estaba falto de oportunidades y que hoy le está abriendo nuevas fuentes de creación de capital a un país que ha pasado por situaciones muy dolorosas que todos ustedes conocen. Y déjenme cerrar con la séptima idea, inspiración. Hoy es necesario que en nuestra región tengamos más festivales, más concursos para que el talento se reúna, se compita y permita que se conozca de manera masiva. También necesitamos tener nuevos premios en la región, premios iberoamericanos, donde el talento de un país y de otro sea genuinamente destacado. Pero también es necesario que tengamos programas de becas y de capacitación donde cada país tenga en su especialidad una fuente de atracción para que los jóvenes encuentren formación en el diseño, en las artes, en la música. Y déjenme darles ejemplos. Que un joven puede ir a estudiar culinaria al Perú, que un joven pueda estudiar diseño en el Brasil, que pueda estudiar cine en México, que pueda estudiar arquitectura en Colombia. Ese vehículo, aplicando el mismo esquema de las becas Rotterdam que tuvo la Unión Europea, podría servir para inspirar constantemente el apostarle por una carrera en las industrias creativas y culturales. Y la creación de un mercado común cultural es otro bien necesario que los invito a promover. Estas siete ideas son para nosotros, desde el BID, un compromiso que los invitamos a adoptar. Es necesario que hoy nos demos cuenta, como jóvenes, como diseñadores de políticas públicas, como empresarios, que esta es una realidad que tiene una velocidad muy grande en los países desarrollados. Si nosotros hoy no le apostamos a este marco, no le apostamos a ver en las industrias creativas una fuente de desarrollo, estaremos perdiendo una oportunidad histórica. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y que me hayan permitido intercambiar con ustedes estas ideas. Es un placer colaborar con la OIJ en esta gran sociedad de promover la innovación juvenil en América Latina. Muchas gracias. Un estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Objetivo 4 de la visión de país. Soy productora de cacao. Tengo una parcela con los mejores estándares de calidad. Honduras tiene el primer lugar en calidad de cacao a nivel de Latinoamérica. Y esto se debe a dos factores. Uno, fundamentalmente, aspectos genéticos. Y segundo, manejo post cosecha, que concierne a lo que es beneficiado del cacao a nivel de secado y a nivel de fermentado. Esto se hace día a día con la finalidad de que los productores cuenten con estos dos aspectos fundamentales para posicionarse bien en los mercados, sobre todo europeos. Y recuerda que lo mejor de Honduras eres tú, soy yo y somos nosotros. Porque creemos en Honduras, creemos en ti. De la mano, por una nación en desarrollo. Foro Nacional de Convergencia. Años y meses de no tener trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios se me dio la oportunidad y estamos acá trabajando. Se me han abierto todas las puertas. Tenemos un sueldo, un salario fijo. Tenemos beneficios. Con este trabajo ya gano dinero, le ayudo a mi mamá. Gracias al nuevo proyecto de Chamba Ahorita, tuve la oportunidad de ser una persona productiva y cumplir mi más grande sueño, ayudar a mi familia. La vida de miles de jóvenes está cambiando. Honduras está cambiando. Gobierno de la República. Contacto directo, conozca de manera directa y sin intermediarios, desde los 298 municipios del país, las acciones que realizan nuestros diputados para el beneficio de sus comunidades. Los proyectos sociales, donaciones, contacto con los patronatos, capacitaciones e impulso a la microempresa. Contacto directo, entreviste usted vía Skype de primera mano y en tiempo real a nuestros parlamentarios y consulte sobre sus gestiones fuera del Congreso Nacional y lo que hacen para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que votaron por ellos. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Canal 20, el canal del Congreso Nacional. Continuamos en su programa Propuesta Inteligente y qué les pareció ese video, más que lo cuente todo lo que el jefe de la unidad creativa y cultural del BID nos estaba explicando. Bueno, ya ven pues que la cultura también tiene otra dimensión, otra concepción, no solamente enriquece a un país, sino que también enriquece con idiosincrasia, con identidad nacional, también enriquece en el aspecto económico, en el aspecto social. Bueno, la primera que mencionó fue información, tenemos que tener instituciones, infraestructura, los escenarios, como usted decía, la responsabilidad cultural empresarial, las industrias, la integración y la inclusión. Bueno, ya estamos por terminar nuestro programa, pero no queremos irnos sin antes dejar a nuestro teleauditorio, a nuestra amable, verdad, a nuestro público que nos ve. Sabemos que este programa es muy visto por personas que les gusta todo lo que es relacionado con temas nuevos, verdad, porque nosotros es lo que tratamos, traer una temática nueva, no trillada, verdad, sino alguna concepción diferente. Entonces, los vamos a dejar con las propuestas que tenemos para el día de hoy. Para tener una industria cultural más fuerte en nuestro país, necesitamos que en nuestras instituciones públicas y en nuestras instituciones privadas, tener más infraestructura. Entonces, estamos solicitándole a las autoridades del gobierno, a las autoridades de la Secretaría de Cultura, verdad, que piensen en la creación del Instituto Hondureño del Arte e Industria Cinematográfica. Esto sería muy importante. También estamos pidiendo que se piense en lo que son las recreovías que tiene ahorita el gobierno de la República, incorporar a los artistas de los barrios en el proyecto de recreovías para que hagan presentaciones y espectáculos en esos lugares de recreación. Y específicamente que nos podamos nosotros, como se llama, auxiliar de los artistas que los conocemos, verdad, como artistas de la calle, verdad, son los muchachos que se dedican al arte callejero, verdad. Eso sería interesante verlo en la recreovía a nuestros artistas callejeros contribuyendo, verdad, para fomentar más lo que es el arte, verdad. También otra propuesta que nosotros estamos dejando a la palestra es que tal vez la Alcaldía Municipal del Distrito Central o la Secretaría de Cultura incorpora dentro de su organigrama una unidad a la cual nosotros la hemos denominado así, verdad, la creación de una unidad de promoción y organización de conciertos con artistas y grupos nacionales y artistas de la calle, verdad, porque nosotros traemos artistas de otro lugar, pero también es bueno que le apostemos a lo nuestro, verdad. Y para concluir, nos vamos a dejar con una propuesta musical, verdad, y tal vez nuestro amigo Joshua nos colabora, verdad, y en la próxima semana vamos a seguir ahondando sobre una temática relacionada con este tema que hoy hemos abordado, verdad, y que hemos denominado la industria cultural de Honduras. Nos vamos a dejar con esta propuesta musical para el deleite de todos ustedes. Hola, me llamo Tony Sierra, y en nombre de todos los artistas de Honduras, le invito a cantar con nosotros la canción de mi país. Somos un pueblo que canta, un pueblo que ríe y llora, somos un pueblo que suena, que trabaja y se enamora, somos café, somos caña, somos madera y raíz, somos barro, somos lluvia, somos cántaro y maíz, por eso mi tierra canta y canta la misma canción, porque mi voz y este canto me nacen del corazón, Y aunque el ritmo es diferente, la canción siempre es igual, pues nos une la esperanza, la guitarra y un ideal. Somos fe, somos misquitos, somos de casita huacán, somos chocis y garipunas, mestizos y solupanes. Y aunque somos diferentes en costumbres y culturas, vivos en un destino, somos la esencia de Honduras. Somos fe, somos misquitos, somos de casita huacán, somos chocis y garipunas, mestizos y solupanes. Y aunque somos diferentes en costumbres y culturas, vivos en un destino, somos la esencia de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!